Saludos a nuestra gente de los Estados Unidos de Norteamérica, Europa, Centroamérica y todo el Caribe. Gracias por la fiel sintonía. Kelvin Martínez, ayúdame ahí, colócame en la pantalla. Disculpe, señor. No hay problema, señor. Yo sé que eran múltiples ocupaciones a usted. Hacen que se le olviden las cosas. Pero qué bueno, saludar a mi gente de los campos, parajes y batallas que están con nosotros conectados a través de la FM 107.5. Aquellos que van en su vehículo, hacia sus lugares de trabajo, el transporte público. Los muchachos de Aso de Mipurro. Saludos para mi gran amigo, presidente del sindicato. Mi amigo Dani, Dani Severino. Un gran colaborador de los muchachos del sindicato. Y por eso es bien que usted tiene un presidente de oro, presidente que vale la pena. Usted no tiene un tiraje como había antes. Ahora usted tiene ahí un presidente que realmente vela por ustedes. Y yo creo que lo bueno hay que valorarlo. Es así, ¿verdad? Así que, saludo para el presidente de Aso de Mipurro, Dani Severino. Quien está ahí comandando esa tropa importante. Apoyen lo que él es bueno. Él es bueno. Bueno, anteriormente había un tigraje, ustedes lo saben, ¿verdad? Ahora no. Ahora hay hombres serios, mujeres, muchachos que usan su trenza, pero son de trabajo. Sí. Porque hay quienes... O sea, la apariencia nada tiene que ver con el comportamiento. No, no. Muchachos que usan trenza, algunos usan sus asuntos, pero son muchachos de trabajo. No, porque una cosa no tiene que ver con la otra. Yo no quiero saber dónde los delincuentes, pero ahí en Aso de Mipurro hay muchos muchachos serios. A propósito que vieron uno anoche como por piedra linda. Y eso es un problema. Saludo para ellos ahí. Saludo para los muchachos de la ruta B también. La ruta A. La ruta B que está ahí en sintonía a nuestros amigos y que llevan a sus pasajeros bien comunicados. Sí, es importantísimo esto. Bueno, muere una persona en protesta en Perú, Franklin Cordero. Sí, hay una crisis política en Perú luego de que el ahora expresidente Pedro Castillo, de línea izquierdista, fue depuesto del poder como al Congreso que lo destituyó y dispuso su apresamiento y de inmediato entonces nombró a la vicepresidenta como presidenta del país. Y entonces hay protestas de seguidores de Pedro Castillo en las calles peruanas y ya se calculan en todos los muertos en dichas manifestaciones. Bueno, cierran también el aeropuerto tras un incendio que provocó, provocado por los manifestantes, también Franklin, el día de ayer, y piden adelantar las elecciones. Bueno, es que no lo creo, no creo que sea conveniente porque hay un proceso, hay un presidente y un vicepresidente. Cuando el presidente no puede continuar, evidentemente debe asumir la responsabilidad de conducir el país, la vicepresidenta, como en efecto fue lo que se hizo. La línea es sucesorial. Sí, no se puede. Apartar uno, igual está establecido aquí en el país. Claro que sí. Se acuerda con la constitución, en el caso de que no esté el presidente, asume el vice o la vicepresidenta. Correcto. Y entonces, en caso de que haya pasado una tragedia o algo y no esté la vicepresidenta tampoco, creo que el presidente de la Suprema Corte de Justicia... La Suprema Corte de Justicia dice, así lo establece la ley. Entonces, no se puede adelantar las elecciones en Perú. Hay que esperar tiempo apenas. Esperaba un año. O sea, un año y días de haberse celebrado las elecciones en el Perú. Lo que fue en el 2019, 2020. Sí, apenas días. Años y días. No se puede adelantar. No se debe adelantar. Seguimos con otras noticias. Revelan que el 10% de la población sufre problemas renales. La nefróloga Eliana Dina, quien afirmó en el día de ayer, en la actualidad en el país, hay 5.000 adultos que se dializan. Es mucho. 5.000 adultos que son dializados. Eso fue la causa de muertes más renales del periodista Víctor Borromé. Sí. La piedra romana que será sepultada en el día de hoy. Sí. Bueno, lamentamos. Y ayer hablábamos entre amigos, algunos amigos, respecto a la muerte del periodista Víctor Borromé, quien falleció luego de... Estuvo ingresado en la Plaza de la Salud. Sí. Por algunas complicaciones. Fue ingresado el viernes y falleció el sábado, en horas de la tarde y noche. Muy lamentable. Pero pedimos a Dios que consuele, lleve consuelo a la familia que hoy están padeciendo la pérdida de un ser querido. Duele sobre todo en épocas como esta, donde se supone que deben estar todas las familias juntas. Pero ocurren situaciones. Son las 7.10 minutos de la mañana. Vámonos al ámbito político. La campaña política a todo tren. En el año 2022 se despide de los dominicanos con un activismo político y muy activo. Cuando aún faltan 525 días para las elecciones presidenciales del año 2024. O sea, faltan todo el tiempo todavía, mucho tiempo. Ante los plazos legales que establece el límite para la pre-campaña electoral. Ninguno de los partidos han medido esto. Todos los partidos han asumido, han hecho actividades proselitistas. Y evidentemente vamos a entrar a un año pre-electoral. Ahora es que se va a encender esto. Y ya hemos tenido actividades políticas, encendidas de todos los partidos, hasta del más mínimo partido. En estos días, por ejemplo, primero fue el Partido Revolucionario Moderno en realizar la escogencia de la dirigencia de esa organización política. Posteriormente entonces lo hace el Partido de la Liberación Dominicana. Aunque eso está dentro de la ley. Sí, claro. No, no, no. Pero es la forma. Es la forma con la que se hace. Está dentro de la ley, establecido dentro de la ley, la escogencia de la dirigencia de la organización política. Sin embargo, si hay una actividad o un proceso de escogencia, debe ser a lo interno del partido. Pero fíjate que las actividades propias de ese evento no se hace simplemente a lo interno del partido, de las organizaciones. Sino que se abre y hacen una campaña proselitista similar para la escogencia de un candidato, de un presidente o de una posición electiva. Aunque sería electiva, pero al interno de los partidos. Posteriormente lo hace el Partido de la Liberación Dominicana. Que lo hace camuflajeado porque la, por ejemplo, la candidatura presidencial, la ley no estipula que deban realizarse para la escogencia de candidatos. Sino para la dirigencia de la, del partido. Pero, ellos le llamaron, le cambiaron el nombre, le llamaron consulta. Una consulta. Y en esa consulta, que al interno del partido, es aceptable. Pues entonces eligieron al candidato presidencial, que es actualmente, Abel Martínez. ¿Qué le dieron de alta? Yo creo que es un interno. Yo estuve interno por algunas complicaciones de COVID. Pero ya, yo creo que él está en la calle. Y si no está en la calle, están haciendo un buen trabajo porque han dejado de hacer, de hacer actividades. Pero es que bueno, que ahora todavía ha pasado de manera organizada. Recientemente el Partido Reformista Social Cristiano también eligió, el pasado 26 de noviembre, eligió a su, a su dirigencia, donde salió electo nueva vez. Entonces, repite, como presidente de esa organización política, Kike Amtun. El secretario, bueno, secretario de organización a nivel nacional es el doctor Frank Martínez. Así es. Seguimos con otras noticias. A las 10 y 14 minutos de la mañana, más de 800 jóvenes ni estudian ni trabajan. Son personas entre 15 y 24 años que, por varios factores, han quedado fuera del sistema educativo y de la vida laboral. Muchos por vagos. Otros por no han tenido oportunidad, no han buscado la oportunidad, no se han preparado. Porque estamos hablando de un niño, de una joven de 15 a 24 años, debe irse preparando, haciendo unos cursitos de electricidad, haciendo cursos de computadora, pero tú ahora mismo llamas a un niño, un muchacho de 18 años. Ah, mira, ok, hay una vacante, pero yo lo que necesito es un cajero. Ah, no, es que yo no se verá con computadora. No, entonces... No, yo manejo el celular. Todo quiere un trabajo fácil, o ningún trabajo es fácil, pero que no sea de mucho esfuerzo físico, aunque sea mental, pero tampoco... La mente la tiene preparada. No, hermano. Es decir, es un amigo, la mente no está preparada la mente porque hay dos cucarachas jugando ping-pong. Pero, o sea, mira, ahora mismo hay institutos como el Infotep, que siempre lo mencionamos acá, que dan cursos gratis. Claro. Totalmente gratis. Inclusive, Frank, lo hacen virtual. Sí. Hay algunos cursos que se hacen. Sí, hay algunos que son virtuales. ¿Sí? Entonces, yo no sé cómo es que lo que ha hecho se pasa en el día entero. En un celular. Haciendo novia, haciendo esquina. Y yo no me explico cómo es eso. Y se pasa en el día entero en el celular, y hay cursos virtuales en el celular. Mira, hay una fundación. Sinceramente, yo no entiendo esto. Yo quisiera cómo va a entenderlo, pero no me cabe. Yo voy a mencionarlo aquí porque siempre lo busco. Hay una fundación, Carlos Slim. Ellos tienen una plataforma donde tienen muchos cursos. Pero ese no es el dueño de Claro. Sí, ese mismo. El mexicano multimillonario. Ellos tienen una plataforma donde dan cursos gratis. Y te certifican. Te certifican. Y yo creo que hay jóvenes que no aprovechan esa oportunidad. Usted busca cursos gratis o cursos técnicos. ¿De la Fundación Carlos Slim? Claro, hermano. Y usted lo busca ahí en internet y te va a salir todos los cursos que están disponibles. Organización de almacén y contrato de inventario. O sea, cursos que te van a llevar a ti a prepararte para tu poder realizar. Por lo menos te van a dar una certificación. Aquí, aquí, y mira, el dominicano aprende fácil. Porque a ti te dan una certificación. Te van a dar un trabajo. Tú vas a enseñar la certificación. Luego en el trabajo te van a preparar. Te van a preparar porque te van a dar un entrenamiento. Para que tú puedas aprender. Si es un cajero, el cajero no tiene que hacer tantas cosas. Por lo menos aprende a manejar una computadora. Aprende a encenderla. Aprende a apagarla de manera correcta. Pero aquí hay muchos jóvenes. Y aquí esos son los niños, ¿verdad? Que ni estudian ni trabajan. Pero menos con los pais de hoy. 800 jóvenes. Ni van a estudiar ni van a trabajar con algunos padres de hoy. No, 800 mil jóvenes. Porque ni siquiera en la casa trabajan. No, porque el papá... Ni siquiera en la casa. El papá es pintor. Y no se lo lleva a pintar. No, porque el papá... Lo deja en la casa como toda una... No, 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 que él no se quiere levantar. Como toda una niña. Él no se quiere levantar. Oye, sobre todo a los varones, como toda una niña. Y el papá tiene que buscar un colaborador para pagar el dinero. Me he pasado este fin de semana quejándome. Quejándome todo eso. Porque yo veo como que yo me muevo demasiado. Y hago muchas cosas. Y yo no voy a coger tigreses. Nada. Alguien me decía eso. Nada, 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 nada. El papá pinta. No se lleva al muchacho. No, no. Se levanta al mediodía. No. El papá hace las horas de construcción. No se lo lleva a que le pase la cubeta. No. No, el papá tiene que buscar a alguien. Es una cosa increíble. Es decir, él dirá. Franklin, ¿por qué tú siempre hablas lo mismo? Claro que tengo que quejarme porque a mis 50 años tengo que estar haciendo vaina. Por eso mismo que yo me quejo. Sí. Por eso mismo que yo me quejo. Lamentablemente es así. Es así. Entonces los pais de hoy no están criando. Lamentablemente no están criando. Se lo dije a alguien ayer. Parece que los padres de hoy son mejores que los de antes. Porque a mí me pusieron a hacer oficio. Y me dice una señora. ¿El corazón te sirvió? ¿De qué? ¿De qué me ha servido? Los otros tígeres de vago. En el día de hoy es uno teniendo que hacer cosas en la vida. No da nadie. No, no. Es una realidad. Entonces después se preguntan. ¿Por qué hay tanta delincuencia? ¿Por qué hay tanta delincuencia? Claro que tiene que haber delincuencia. Si tú no pones a estos muchachos a trabajar. Yo recuerdo que de niño. Mi papá me puso a trabajar en el mercado. Con un señor ahí. Que hasta de una diarrea me dio en el mercado. Porque todos los días me daba yo creo que la misma cosa. Uno vive en el vidrio. Con remolacha, hervida y una serie de cosas. Eso fue yo trabajando de niño en el mercado. Luego me ponen a trabajar. Uno hace cosas que ni siquiera a uno le gusta. Pero lo ponen a uno a hacer algo. Luego mi papá me consigue trabajo. Con un testigo de Oba que tenía una evanitería. Por ahí por Celso. Celso recuerdo yo. Celso Santiago. No recuerdo el apellido. Un moreno es. Celso. Si yo era un muchacho yo creo que no estaba vivo. No. Yo tengo 50 años. El Celso que yo conozco no estaba vivo. Entonces. Una evanitería por ahí por el cementerio. De la calle Duarte. Y después me pone como un jardinero por ahí. Cerca de la puerta 8. Como se dice. De la puerta 8. No. Es la puerta de los combustibles. Ahí en el Centro Romano. Cerca de ahí de la costa. Hasta que conseguí trabajo a los 16 años. Es una franca. Porque tú oyes mucha gente hablando. No. Porque tu trabajo es sencillo. Ningún trabajo es sencillo. Trabajo sencillo. Porque tú eres maestro. Y tienes que chuparte. Muchísimos estudios y preparación. Y tiraste todavía 50 muchachos. Con diferentes mañas. En una escuela. Que no puedo ir a improvisar. Porque. Y sobre todo en estos tiempos. Donde hay muchachos tan preparados. Que saben. Ningún trabajo es sencillo. Pero. Pregúnte usted. ¿Qué tiempo usted tiene trabajando? ¿Y qué tiempo yo desde niño trabajando? Ah bueno. Que a otro le tocó. Pica caña. Bueno. Y eso son otras cosas. Que a otro le tocó. Construcción. Bueno. Y eso son otras cosas. Porque cada quien tiene una habilidad en la vida. Si todo el mundo fuese médico. No hubiese constructores. Ni hubiese vanistas. Ni hubiese electricistas. Así es. Todo el mundo puede ser lo mismo. Yo veo gente quejándose. Ningún trabajo sencillo. A veces. En Semana Santa. Cuando usted está disfrutando en la playa. Con su familia. Estoy yo buscando noticias. Informando. Orientando a la población. Durante cuatro días. No. Es imposible. Y además. La labor que uno hace. Más allá del periodismo. Con las personas que te escriben en privado. Con diferentes tipos de problemas. Y de situaciones. Hasta cuando. Cuando se daña un bombillo en un barrio. ¿Y cómo usted? Ayer por ejemplo. Ayer fue un día que yo cociné. Labores más allá. Yo fregué. Ayer cociné. Yo limpié el patio. Yo hice todo. Te puse un mandil. Te puse un mandil hermano. Entonces nosotros hacemos un trabajo. Porque el que hace así. Va. A Sentar Romana. Por ejemplo. Y hace un trabajo. Ok. Hace un trabajo. Sale al mediodía. Regresa a la hora. Pero nosotros hacemos una labor. Sobre todo lo que estamos en el medio de comunicación. Que va mucho más allá del periodismo. De escribir una nota. De investigar. De denunciar. De hacer aquello. Sino que no comprometamos. Compenetramos con la comunidad. Muchas veces usted tiene que hacer cosas que van más allá de su labor. Mucho más allá de su labor. Además de los problemas que uno se encuentra. Además de los problemas que uno se encuentra. Tocando intereses y una serie de cosas. Es porque es otra cosa. Tocando intereses. ¿Sí? ¿Por qué? Yo recuerdo. Hay. Hay cosas que nos han dicho. No. Esto no se puede. ¿Por qué? Porque. Porque en un momento determinado. tocamos un tema. Tocamos un tema que la ceró a alguien. Oye. Nos hemos encontrado con este tema. No. Fulano. Mesido, por ejemplo. No. Que Mesido. Porque Mesido mencionó un tema. Que la ceró a un poderoso. Eso ha pasado. Tenemos una llamada telefónica. Buenos días. Buenos días. Yo quiero recordar el agua. Aquí en lo maestro. En la calle 15. En la calle Freddy Preston. Aquí tenemos más de cinco meses. Que el agua. Eso es verdad. Solo en la calle 15, Linda. Sí. En la calle Pedro. Freddy Preston. Ah, Freddy Preston. Sí. Ok. Está bien. Tenemos más de cinco meses. No, no. Está bien. Está mal. No, no. Que no. Que está buena la denuncia. Ah, ok. Oye, es un abuso. Es por toda la área que mandan el agua. A menos aquí. Sí. Ahí tiene que haber un problema que Coarón tiene que resolver en esa calle. No, no. Ya Coarón tiene demasiado tiempo en eso. Mira. Y la comunidad. En el caso, Fabián, a 150 de agua. Sí, no es fácil. Mira. Y la comunidad ha ido a Coarón. La comunidad como unta de vecinos. Sí. Y nosotros vamos a reclamar, pero que ellos no le hacen nada. Todos los vecinos ya estamos cansados de ir. Sí, pero no va. Y dicen que uno es malcriado cuando uno le reclama. No vayan de manera individual. No, vamos. Es que vamos a un grupo. Aquí, aquí nos reunimos. Vamos a un grupo. Pero no nos ponen atención. Ya estamos cansados de ir, ya vamos a ir a todos lados y no hacen nada. Lo mismo que lo que dicen es cuando nos mandan un camión, nos lo mandan anual. Ahí es cuando reclamamos. Y cuando nos mandan un camión nos llenan un solo tanque y que no se puede hacer mucho. Gracias por la llamada. Atención, Coarón. Un problema recurrente. Ya han llamado muchas veces aquí en este programa por la calle 15. Calle 15 de los maestros. En la calle Freddy Prestor. La calle 15 de Pica Piedra. Pica Piedra, Piedra Linda. Eso llega hasta allá. Hasta Piedra Linda. Hasta la calle, hasta la calle de los maestros. La calle Freddy Prestor, que es la misma calle 15 de Pica Piedra, que llega hasta allá. Es decir que la calle abarca, hasta todos los maestros y llega hasta Piedra Linda. Abarca la Piedra Linda y llega hasta los maestros. Ok. Mira, el agua es un problema. En Pica Piedra también ha habido algunas situaciones. Anteriormente llegaba el agua de manera interdiaria. O sea, de manera intercalada llegaba, luego no llegaba, por ejemplo, Marte. Ahora hay un problema, que el agua no está llegando. Ahora uno no sabe cuándo llega el agua. Hay un problema porque hay que dejar las llaves abiertas para cuando llegue el agua. Entonces uno adivinar. Adivinar. Dejar la cubeta, o dejar los cubos, o dejar los tanques abiertos. Y así se gasta más agua. O sea, ahora uno no sabe cuándo es que llega el agua en Pica Piedra. Eso es toda Pica Piedra completa. Anteriormente uno sabía que el agua llegaba a tal hora a las nueve de la mañana. Uno le decía a los muchachos que se quedan en la casa. Mira, pendiente que el agua llega a las nueve de la mañana. Y ya tú llenas y cierras. Pero ahora tú no tienes, tú no tienes la certeza si va a llegar hoy o no. Y te dura, te dura días sin agua. Ah, gracias. Entonces, ahí, ¿qué haces? Deja abierta la llave. Si llega el agua y tú no estás ahí, entonces se bota el agua. Y ese es un problema. Que lo ha implementado Cuarón, lamentablemente. Lo ha creado ustedes. Yo sé que hay un problema de agua. Yo sé que hay una situación. La calle 15, la Freddy Prestor. Freddy Prestor. Calle 15, Freddy Prestor. Llega hasta Piedra Linda. En esa calle completa no hay agua. Y hace mucho que se está llamando por esto. Tenemos una llamada telefónica, buenos días. Buenos días, Enrique El Gomero. Bien, hermano. Muy buenos días. Muy buenos días. Yo apoyo eso. Yo apoyo eso. Que se desplazan. Que lo haga con mucha precaución. De verdad. Y siempre recuerda recordar. Ustedes vienen. Quienes esperan por ustedes. En este tiempo navideño. Así que. Háganlo con precaución. Protéanlo que van con ustedes. De verdad. Esos son los sonríos. Enrique El Gomero. El amigo del pueblo. Señores. Gracias. Y sigo escuchando. El desarrollo de este campo. Gracias. Enrique El Gomero. La voz de Villa San Carlos. Y de toda la comunidad. Mire que bien. El gobierno de Luis Abinader. Cierra el año 2022. Con una inversión de 20 mil millones de pesos. En agua potable y saneamiento. La mayor de la historia. Recordar que Luis Abinader. Ha puesto el sector. El tema agua. Como un asunto. De mucha prioridad. En el país. Inclusive. Recientemente. Ha inaugurado varios acueductos. En varias partes. Del país. No recuerdo ahora mismo. Los lugares. Pero. Con las publicaciones que ha visto. En los medios de comunicación. El presidente de la república. Ha estado presente. Junto. Con. Wellington Arnob. Quien es el. Administrador. General de INAPA. En el Instituto Nacional de Agua Potable. Y Alcantarillado. Entonces. También se ha estado trabajando. En el saneamiento. De cañadas. Inauguró. De hecho. Una amplia. Y múltiple. Acueducto. Imperavia. Ajá. Exacto. Recientemente. Imperavia fue inaugurado. O sea. Lo que. Certifica. Lo que tú acabas de decir. Que le ha dado. Summa importancia. Al agua potable. Y el director. Ejecutivo. Del Instituto Nacional de Agua Potable. Y Alcantarillado. Como lo ves. Tú lo mencionaste. Wellington Arnob. Afirmó. Que el año 2020. Y estaría cerrando. Con una inversión. Exactamente. La más. Inversión más. Más amplia. En la historia. De lo que tiene que ver con el agua potable. En la República Dominicana. ¿Cuál fue el número que yo di? Yo di un número ahí. Informó el gobierno. 20 mil millones de pesos. 20 mil millones. Eso es mucho dinero. Y eso está bien. Eso es sumar. Es inversiones ya ejecutadas. Y otras que están en proceso. Sí. Qué bueno. El presidente ha hecho mucho. Y no podemos descuidarnos con el tema agua. Porque es muy fundamental para la sobrevivencia del ser humano. Así es. Es decir. El preciado líquido. Es una necesidad. Uno va. Sí. Sí. Es algo perentorio para la subsistencia humana. Así es. Bueno. Son las 7 ya con 30 minutos de la mañana. Es hora de yo marcharme. Frank. Tan temprano. Y hay que cumplir otras obligaciones laborales. Donde. Los profesores van a trabajar. ¿Hasta qué punto? A mí no me importa. Yo trabajo hasta el 24 si es necesario. Sí. Yo no tengo problemas. La ADP adelantó las vacaciones. Y el ministerio dice que será hasta el 23. Mira. Yo no me pongo. Yo ni me pongo a. Yo soy maestro. Pero a mí me importa. La decisión que ellos tomen. Que hagan lo que les dé la voluntad. Está bien. Yo voy a trabajar. Pero escúchame. A mí el ministerio me paga hasta el 25. Si usted. Anteriormente yo salía. Salíamos. Hasta el 25. No hasta el 25. Yo no sé hermano. Yo no estoy diciendo. Yo trabajo. Le estoy diciendo. Cada vez. A mí. Pero yo entiendo que eso tiene. Mira. Dirán. Franklin tú. Y no me gusta que digan esto. Porque hay gente que dice. Tú eres perro hermanita. Tienes que decir. Que sí. Que sí a todo. No. 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 No es así. Nosotros anteriormente. Nosotros anteriormente. Nosotros anteriormente. Nosotros anteriormente. 15 y 19. Ya era el último día. Yo entiendo que. Que ni muy. Ni muy adelantado. Pero tampoco. Muy cerca de ya del 24. Yo entiendo. Que. Que. Es parte de la improvisación hermano. Yo entiendo. Yo digo. Yo estoy. Estoy hablando. Cuando yo digo. Trabajo hasta el 25. A ti. Interpreten el sarcasmo. ¿Entiendes? Interpretenlo. Sí. Interpretenlo. Porque ya. Trabajar acá hasta el 23. Demasiado. Duren. Los muchachos. Muchas veces. Necesitan las vacaciones. Los profesores también. Porque toman. Ciertas. ¿Cómo se dice? Eh. Ahí. Ahí. No me. Me dice. Señor ministro. Avísame. ¿Qué es lo que yo tengo que llevar? Para hacer la cena ya. ¿No? ¿No? Profesor. ¿A que la cena es la escuela? Sí. ¿Qué es por eso? Ministro. Me avise a usted. Me da la lista. ¿Qué yo tengo que llevar? Si tengo que llevar la pierna. Si tengo que llevar. ¿A la escuela? Para que sazonemos ella en la escuela. ¿A la cena? No, men. Vamos. Ni muy temprano. Pero tampoco muy tarde. Ni tanto. Ni tampoco. Ni tanto. Ni tampoco. Que sea un punto medio. Ahora que el ministro flexibilice eso. Ministro de educación. Bueno. Si no flexibiliza. Lo van a hacer flexibilizar. La ADP. Porque la ADP. Ha demostrado claro. Pero yo no me preocupo por eso hermano. Yo estoy tranquilo. La ADP dura en la pierna. Si al final la ADP no le tumbe el pulso de vida, yo voy a trabajar. Sin ningún tipo de problema. Yo no tengo problema con eso. Porque yo tengo contenido ahí. Sí. He preparado. Hasta el 25. Hasta el 25. No, yo tengo los contenidos para el año que viene. No, verdad. Ya tengo mi planificación ahí, hermano. Yo no tengo problema con eso. Bueno, en fin y al cabo. Sí, yo me marcho, Franklin. Una pregunta. ¿Quiere que yo me marche, hermano? ¿La ADP de la Romana piensa igual que la ADP de Villahermosa? Nos vamos ahora porque son... Mira, no vamos a pensar igual. Porque hay que ser objetivos, hay que ser claro. Porque la ADP tiene... Y a pesar de que ha sido muy clara y muy defensora de los maestros, pero... Todo el mundo sabe que... ¿Hay matiz político? No, hay matiz político, claro. Y se inclina al gobierno. Porque la presidenta es Nelly Bonilla. Y es de la Romana. Y de Villahermosa. Y es regidora por el Partido Revolucionario Moderno. Y no va a desentonar. No, en Villahermosa, el presidente de la ADP es Raulín de Rosario. Afirma el PLD. Que es del Partido de la Liberación Dominicana. Y el presidente a nivel nacional del ADP del PLD. Entonces es muy probable que él sintonice con el presidente nacional. Claro que sí. Y que aquí la Romana no esté en sintonía con el presidente nacional. Si no que esté con el ministro. Yo lo que estoy de acuerdo es que esté con el punto medio. Que no sea una vacación ni muy adelantada, pero tampoco tan tal. Vamos a recibir esta llamada telefónica a Franklin Cordero. ¿Qué le parece? Buenos días. Feliz Navidad. Eduardo Mecido, Franklin Cordero y todos. Y hermano Diego Rodríguez. Sí. Sí. Este prestigioso programa. Bueno, diga los interactivos al pueblo de la Romana del Este. Al país. Y por qué no al mundo. Fíjense, estoy llamando para solidarizarme con la familia de ese tremendo periodista Víctor Borromé Osorio. Así es. Con Luz Divina, su hija. Sí. Lo demás hijo de Borromé. No hay palabra para describir este personaje en vida. Fue un hombre ejemplar, un buen profesional, un buen padre, un buen esposo. En el sentido de la palabra, eso es lo que uno podría llamar una dama de caballero. Sí. Así es. Y ustedes saben que lo más real que hay es la muerte, que todos vamos por ese mismo camino. Uno va adelante, otro vamos atrás. Sí, así es. Pero para su familia estamos con ustedes y deseándoles que el Todopoderoso le dé paz al alma de ese hombre que fue, en lo que se llama hombre, un hombre, en toda la provincia de la Romana y en el país. Así fue, me despido de ustedes y los sigo escuchando por la radio. Bendiciones para todos. Gracias, gracias a Diego por estas palabras de aliento a los familiares del periodista Víctor Borromé, fallecido este fin de semana. Vamos a ver, le tenemos ahí a Felipe Jón en la línea telefónica. Buenos días. Muy buenos días. Claro, el hombre que durante más de 39 años ha estado al frente de un micrófono informando sobre el maravilloso mundo de los deportes. Muy buenos días, Felipe Jón Cordero, porque es nuestro hermano. Pues sí, hermano, ¿y cómo usted sabía que era yo que estaba lleno? Sí, porque el tiempo la amerita ya. No, porque Diego llamó, usted no dijo Felipe, y yo iba a llamar y Diego se metió a un micrófono. Sí, Diego, Diego. Nada, no está el manteca, Felipe, y llegue. Digo, yo miro de muchos años. Sí, sí. Diego tiene unos añitos, ¿sí? Así, está en todo relajo, sí. Sí, pero yo también, porque yo tengo muchos años mirando al güey, yo también tengo muchos años. Sí, ambos, tienen mucho tiempo viéndose. Pero claro, con una cosa, con la otra. Oye, la pregunta más tonta del mundo, ¿cuál es? ¿Cuál? Una de las preguntas más tontas del mundo, ¿sabe cuál es? ¿Cuál? Que tú me miras. Ajá, sí. ¿Qué tú me miras? Sí. ¿Algo hay que mirar? No, no, no. ¿Pero por qué tú sabes que tú estás mirando? Ah, porque tú también estás mirando. Ya, nadie habla. Lápiz. Y papel. Ya. Es así. ¿Qué tú me miras? Bueno. Dice, ese tigre es viejo, el tigre tiene muchos años. ¿Y por qué? Ah, porque yo de chiquito lo estoy mirando. Y dice, pero tú también tienes muchos años en todo lo mismo. Es así. Entonces, rey ternos por los días y bendiciones para cada uno de ustedes en esta mañana bonita que Dios nos da, que Dios nos brinda. ¡Qué bueno! Oye, estamos a doce ya, ¿verdad? Eso ya. ¡Wow! El tiempo va corriendo. Doce. Doce días han transcurrido desde este mes de diciembre. ¡Ay, Dios mío! Sí. Lunes doce, Virgen de Guadalupe. ¡Oh, Dios mío! Vamos entonces a esta participación. Gracias a quien? Gracias a nuestra gente de Iberia La Primera. Martin Motor, con nosotros te monta a Como Muebles. Willy, Autodesk y Frenos. Iberia La Primera. Centro de Servicio Homepage. Este es el señor musical. Viene el promedio de la mañana. Como es un anónimo, yo digo que es de Franklin Cordero. Así es. Dice, la forma en que las personas hacen frente al sufrimiento y a la pérdida de sus capacidades, dice mucho de ellas. Repito, la forma en que las personas hacen frente al sufrimiento y a la pérdida de sus capacidades, dice mucho de ellas. Bueno, lo escribió Franklin porque si es anónimo. Claro que sí. Esa frase me pertenece. Ahí está. Entonces, este diciembre, estamos en diciembre. Apenas 12 días han transcurrido. Bueno, pues vamos con los resultados del fútbol. Otoño, en verdad, de la República obligaron a los toros de la noche. Pues estuvieron en San Pedro Magoneguera, el estadio Tetero Vargas de San Pedro. Y la victoria fue para el equipo de los toros del este, cinco carreras a dos, frente al equipo de las estrellas orientales. Entonces restan cinco partidos. Y los toros ganan dos partidos del equipo de las estrellas orientales. Los gigantes se enfrentaron a las ailes y a las ailes ganaron cuatro carreras a tres, frente al equipo de los gigantes. Entonces Licey, que puede perder todos los partidos en el equipo de las ailes y a las ailes, pues Licey cayó frente a los leones cinco carreras por una. Como el telestante, Licey con 29 y 15, Águilas con 30 ganados y 16 perdidos. Entonces están en la segunda posición, los gigantes con 23 y 22, las estrellas con 20 y 25, los toros con 18 y 27, y el equipo de los ailes con 15 y 30. O sea, restan cinco partidos en esta participación. ¿Qué es lo que buscan? Bueno, se busca, está a cuatro, ¿verdad? Están a cinco, están a cinco. De lo que es la cuarta posición que tiene la estrella, con 20 ganados y 25 perdidos. Bueno, así es. Hoy en Licey, frente al equipo de los gigantes, las estrellas van a Santo Domingo con los leones y las ailes, vienen para el corral de los toros. Son los partidos programados en esta participación. Bueno, ayer, estuvimos nosotros compartiendo, o anoche, bueno, ya fue anoche, en el polideportivo del Chola Jesús Cufa Santana. Señores, un partido de apague, vámonos. Chola, frente al equipo de Villaverde, o sea, que es el equipo Máximo Gómez de Villaverde. Oiganme, qué partidazo disfrutamos anoche. La victoria del equipo del Chola, 113-103, frente al equipo de Villaverde. Un torneo cortito, pero con una calidad maravillosa, que hay que disfrutar. Los que quieren ver el encuentro, o los encuentros, pueden disfrutar del programa del canal de Tonio Adames, donde él coloca a Tonio con el pueblo, que ahí estamos transmitiendo. Estamos Ray Montejera, Tonio Adames y este servidor, Entivision, que es el canal Entivision. Y estamos narrando y comentando el torneo. Interesantísimo. Ahí está, en los comerciales, en todos los que hubiera, y la niña, bueno, no se me olvide el nombre de esta muchachita, porque comparten, están en la parte comercial. De Angeli, de Angeli, yo creo que es así el nombre de ella. Pero ahí está, 113-103, y doy la participación a Brainer Rosario. Qué clase de jugador este muchachito, apenas 20 años, pero, óyeme, con ese corazón grandísimo. De verdad, Díaz Suleiman y Omar Thomas hicieron un trabajo fenomenal para dar la victoria al equipo del Chola 113-103. Pero, no dejo de hablar de Andy Williams, salió por cinco faltas personales, igual que Edward Santana. Sin embargo, estos muchachos, pues, con Jeff Allen, el refuerzo hizo un trabajo fenomenal en el palo, o sea, en la parte fuerte de la pintura. Y, al final, el trabajo de los árbitros, tanto de Edward Jiménez como Eric Martínez, estuvieron cuchillo en esa participación. Llevaron el juego como es. Entonces, por el equipo de Rony Guerrero, Pontantini, estuvo Miguel Castro, el abuelo de Jordán García, que estuvieron. Pero, Junior King, que no quiero dejar de resaltar esto. Óyeme, hay que hablar de este muchacho por el equipo de Villaverde. Junior King, anótenlo que es, hay que trabajar con estos muchachos, porque ese es bueno, ese es otro de los jugadores nativos. Me alegro que estos torneos, porque ese Junior King, hay que darle juego. Ese juega muy bien, excelente. Hay que darle todo el crédito a Junior King, anoche en el partido donde estábamos transmitiendo, frente al equipo del Chola. Así que, éxitos para estos muchachos, aunque perdió el equipo de Villaverde, pero darle todo el éxito a ellos. 113-103, ganó el equipo del Chola, y como al final yo digo, ¡se fuéralo! ¡Se fuéralo! ¡Se fuéralo en Villaverde! Victoria, entonces digo, Doña Lele, Doña Lele, ganó el Chola otra vez. Y ahí está, 113-103. Mañana, si Dios lo permite, pues inicia la serie final, o iniciará, que es el futuro. Entonces debemos decirlo, en futuro, no inicia, sino iniciará la serie final entre los equipos Chola y Ramón Marrero Ariste. Desde las 8.20 de la noche, si Dios lo permite, mañana, Dios mediante, iniciará lo que es la parte final ya de este torneo de baloncesto. 38 años de baloncesto. Bueno, la que estuvo interesante, no podemos escaparnos a esta realidad de los partidos. Entonces, fuera del baloncesto, hoy uno va a decirle, el tiempo está cortito, pero esta noche, fuera del baloncesto, necesito que estúan, vamos a acudir, si Dios quiere, programado para las ailes cebaeñas frente al equipo de los toros, en esta participación. Ahí está. Me voy a quedar tranquilo con estas dos partes. Y a los amigos de Brasil, lamento mucho, que cayeron en Brasil, frente a Croacia, lamentablemente en penal, y en Países Bajos, que es Holanda, bueno, pues estuvo a cosquillita y le hizo al equipo de Argentina, pero los argentinos pasaron. El sábado, todo el Marruecos frente a Portugal, Marruecos la salió por la puerta grande, y Portugal, entonces el técnico, Fernando Santos, de Portugal, con CR7, esa saquiquilla, va entre ellos dos, y Portugal se fue. Pero Francia le ganó 2-1 a Inglaterra. Así que espere, mañana, martes, Dios me día, en el juego programado, entre Argentina frente a Croacia, a las 3 de la tarde, y Francia el miércoles frente a Marruecos, en esta participación de lo que corresponde al fútbol mundial. Bueno, siempre a nombre de Iberia, la primera, porque yo soy de Iberia, usted es de Iberia, con un verbo, pero en Iberia, la primera. Martín Motor, con nosotros te monta, ¿dónde estamos? Óyeme, en la 30 Amado García Esquina, Pedro Lluveres, vehículo que usted necesita, nosotros lo tenemos. Óyeme, no es que es lejos, no, 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 y que no hay problema con ese vehículo que cabe, que la matrícula, no, aquí no, porque Catarin tiene todo. Por la ley, por la ley. Ay, Dios mío, Martín Motor, con nosotros te monta, así es, pero ven acá. Centro de Servicio Home Beca, en la Tierra de Zumbián López, frente a frente al comedor económico, ahí está, venta de filtros, lubricantes, gomas nuevas usadas, mecánica, todo esto, 556-5336, eso es, Centro de Servicio Home Beca, como debe ser. Jacobo Puebles, ay, Dios mío, la gente está comprando, y le dan su boleto de inmediato en Jacobo Puebles, sí, porque el día 7 de enero, pues tendremos, si Dios lo permite, la participación de este, de la, una niponia, Gregorio Puebla 41, Casi Esquina Santa Rosa, 829-823-0782, Jacobo Puebles, como debe ser, óyeme, ay, Dios mío, la gente está en eso, sí. Uy, autoales y frenos, ¿dónde estamos? ¿Dónde está el tallante del ayuntamiento? Sector de los multifamiliares, eso es, 556-1968, Willy, autoales y frenos, óyeme bien, vehículo con problemas, nosotros, tu fuerza pesado, no pesado, no importa el peso, y lo grande que es el hogar, ay, Dios mío. Bueno, el Moreno tiene que marcharse, recuerden, atención a los amigos clásicos romanenses, el próximo sábado 17, estaremos en Buena Vista, ese es en, en la Alianza, en la Alianza Juvenil, así que prepárense, en una, Franklin, me gustaría que tú participes de esta fiesta, clásico romanense, hoy estarán los Paimací, en esa participación, los diferentes, otra vez, óyeme bien, Luisa María Ortiz, oh, pero ven acá, hoy voy a grabar una promoción, hay una promoción, por eso vamos a grabar otra promoción, para usted, de acuerdo, así que, el precio son 700 pesos por persona, pero incluye cena, eso está, no, muy barato, muy barato, es un regalo que están haciendo, sí, porque queremos que participen, que es un agente del patio, del patio, del patio, de acuerdo, bueno, en breve, ya estará, y José, quiero que comente, toda la fiesta, del próximo sábado, yo sé que tú vas a ir, con tu saco azul nuevo, que lleva hasta la iglesia, y va a estar en eso, así que, bueno Franklin, aquí culmina este Moreno, se marcha el Moreno, en breve, José Baez Rodríguez, con noticias paso a paso, metro a metro, minuto a minuto, adelante Franklin Cordero, hermano mío, gracias a Felipe Eón, por esta panorámica, informativa, relacionada con el maravilloso, mundo de los deportes, aquí continuamos, con su espacio, de desayuno musical, esperando el deporte, de José Baez Rodríguez, ojalá sea él, muy buenos días, buen día, aló, buen día, sí, buen día, con ustedes, con quien tenemos el gusto, bueno, tenemos el gusto, vamos a hacer una pequeña denuncia, con este programa, están escuchados, sí, con toda la geografía, ¿cuál es la denuncia? Mira, nosotros, como municipio de la Romana, estamos preocupados por algo, queríamos los cruceros, el centro de la Romana, hizo una gran invención, traiendo los cruceros, y manteniendo eso, sí, ampliaron el puerto de cruceros, y todo, ahora, no tenemos nada en la Romana, aquí en la ciudad, que ofrecer al turismo, le digo eso, porque fui al parque, y eso está, que parece una postilla, ¿el parque? Sí, el parque, está muy feo, sí, atención, ayuntamiento de la Romana, el parque, pero no solamente eso, el parque, el parque, yo le hice un llamado al síndico, al alcalde, a todo el, le dije que él tiene que tener una brigada ahí, de este temprano a la hora de la mañana, y, inviando eso, y subiendo la basura, al camioncito de una vez, ahora, no se cayó, bueno, atención, que la queja es, que aunque, están llegando los turistas, los cruceros, uno ve en el centro de la ciudad, turistas de diferentes nacionalidades, pero que la ciudad tiene que estar adecuada, ¿verdad? Más bonita, hermosa, atractivo, para nuestros visitantes, ahí tiene, muy buenos días, sí, buen día, aló, bueno, que retome la llamada, de donde estará metido, José Báez Rodríguez, con la panorámica informativa, del día de hoy, en el ámbito, local, mientras tanto, aquí continuamos, con más noticias, oh, pero esto no funciona, presidenta de Perú, propone adelantar elecciones, tras protesta, que dan dos muertos, la presidenta de Perú, Dina, Boluarte, anunció, este lunes, que presentará, un proyecto de ley, al parlamento, para adelantar, las elecciones, para abril del año, 2024, tras manifestaciones, de pobladores, que en varias ciudades del país, quedaron dos muertos, tenemos, a quien tenemos, en la línea telefónica, buenos días, no, ah, bueno, tenemos en la línea telefónica, al abogado, y reportero, no, multipremiado, no, que la voz de Felipe, aún es, una voz inconfundible, el reportero, multipremiado, José Báez Rodríguez, muy buenos días, sí, gracias, buenos días, a nuestro director, de este programa, del desayuno musical, el periodista, Fanny Cordero, al profesor, Felipe Jón, que nació en un minuto, hizo su reporte, acostumbrado, en el mundo, del deporte, al profesor, Eduardo Mecido, Daniel Martínez, el doctor, Luis Armando Muñoz, vaya, Kevin Martínez, en los controles, venía este lunes, inicio de semana, un sol que todavía no ha hecho su salida, don Franklin, un cielo, despejado, temperatura, sumamente, sumamente, agradable, persona, quedó unos minutos más, en su cama, y es debido a que el frío, que se siente en la Romana, en el este, y conlleva a la persona, a quedarse más minutos, en su cama, tranquilito, pero el tránsito, se muestra, bastante activo, dinamizado, en nuestra ciudad, y cabe destacar, que con la presencia, de los miembros, de la policía, colocados, en los lugares, pegatéicos, se trae que ya, con esta temporada, hoy, de ella, un Franklin, hay que colocar, agentes policiales, en las arterias comerciales, pero también, a las personas, que se movilicen, en los diferentes lugares, a usted no hay que decirle, Franklin, que no esté, escribiendo dinero, que no esté, subiendo celulares, claro, para llamar la atención, de los antisociales, aquellos atacadores, entonces, hay que también, nosotros, poner de nuestra parte, cuidar nuestra pertenencia, la policía, se encuentra, realizando, donativo también, de chequeo, en los sectores, en los barrios, de esta ciudad de la Romana, para así poder, contrarrestar, aquellos individuos, que quieren cometer, su salto delictivo, en nuestra ciudad, de la Romana, Quiero, en este, en este, en este, en este, para el programa, de seguido musical, enviar nuestras, condolencias, nuestras palabras, de, pésame, a los familiares, del periodista, Víctor Borrome, Osorio, su fallecimiento, se produjo, en la tarde, del pasado, sábado, cuando se encontraba, recibiendo, las seguidas, atenciones, en la Plaza de la Salud, de Santo Domingo, es un caso, que realmente, ha sorprendido, a la ciudad romana, porque no sabíamos, de que el periodista, Víctor Borrome, estaba en condiciones, de salud, muy delicadas, y, cobrando la vida, de este gran ser humano, que ejerció, el periodismo, por espacio, de algunos, cuarenta años, ¿no es la franquicia? Si, si, más de cuarenta años, y, trabajó, para varios medios, a nivel nacional, la prensa, escrita, porque era un periodista, de la, de, la prensa escrita, si, pero incursionó, en la radio, y en la televisión, también, en la televisión, yo no estuve, por la oportunidad, de verlo, como ya inicié, ya estaba, en, en el, en los periódicos, de circulación nacional, como el hoy, en Nacional, si, que yo veía, los reportes, las noticias, que la subían, a ese periodista, es muy triste, la romana, ha perdido un gran valor, como lo fue el periodista, Víctor Borromé, que recuerdo, que lo incursioné, en el área periodística, recién, y de los demás periodistas, de nuestra ciudad romana, eh, tengo entendido, que el cuerpo, se ha expuesto, en la funeraria, y nada, por breve tiempo, hay ciertas, situaciones, de, que impiden, llevarse, todo el proceso normal, el falleció, el pasado, sábado, el sábado, y el cuerpo, se mantuvo, en cuarto frío, y se le expuesto, brevemente, hoy en la mañana, cuando llegue su hijo, su hijo llega, del exterior, o un hijo de él, porque son varios, sí, tiene como tres, llega del exterior, a eso, a, a, medio día, y brevemente lo verá, y, de inmediato, nos marcharemos, al cementerio, eh, murió a los 74 años de edad, sí, y con 40.000 años de ejercicio, permanente, en su carrera, que también fue corresponsante, al distinto diario, así es, según datos, sufrió un paro renal, sí, sí, tenía problemas, sufrió, tenía, afrontaba problemas renales, bueno, eso, acaba con la vida, el ser humano, Borromén, eh, también, ligado al evento, eh, bocístico, sí, era, era, se desempeñó como cronista deportivo, ajá, que no, no tenía esa, esa, eh, esa cualidad no sabía ver, sí, porque cuando lo conociera, se adaptó la noticia, por los periodistas que ya hemos, en su mención, eh, les sobrevieron, eran, eh, eran, hijos de Ramón Borromé, y Blasina Osoria, así se llamaban los padres, o se llaman, y estaban casados con Lucidina Vázquez, donde procreó cuatro hijos, Víctor Manuel, José Francisco, Liliana, y Valerín, eh, esto, esto que, pasan, por momentos, muy difíciles, bueno, pasa al alma, pasa a su alma, de quien su nombre correspondiera, a don Víctor Borromé Osoria, una persona muy aleja del Franklin, siempre en los eventos, muy colaborador, siempre estuvo dispuesto a ayudar a los demás, a mí no me ayudó muchísimo, porque no, como yo empecé, con la destino de la acción y eso, siempre dando sus, buenos consejos, ese es el recuerdo que tenemos de, de don Víctor Borromé, sí, bueno, hay otra vez en noticias, en el ámbito de los casos Franklin, eh, la policía puso en conocimiento, bueno, hay una información, de que fue abrazado, uno de los supuestos autores, de haber necesitado la vida, al casista, recordamos este caso, ¿verdad? Sí, el caso del taxista, taxista, ahí, Rafael, don Rafael, sí, eh, Rafael Reyes Silvestre, de 59 años, quien fue abrazado por una persona, eh, por un hombre, ahí en Sichoen, y esa fue la última vez que fue visto, el taxista, eh, este hecho ocurrió, en noviembre pasado, eso del 20, 21, 22 de noviembre pasado, y un hecho muy lamentable, porque el cuerpo apareció, ¿carcinado? eh, es decir, fue abordado un viernes, y el cuerpo apareció el lunes siguiente, el próximo al cementerio, del municipio Villahermosa, con, quemado, en más de un 60% de la superficie corporal, eh, no, hay una persona detenida, hemos visto fotos, en las redes sociales, de las personas que han sido detenidas, pero todavía la policía, aquí en La Romana, no ha dado el informe oficial, respecto a ese caso, ni las posibles motivaciones, el caso fue dejado, el carro fue dejado abandonado, sí, entonces, es muy probable que ahí, el motivo no fuera a robarle, bueno, vamos a esperar, que dicen las autoridades, en el día de hoy, sí, se dice que, según un informe, el aparato no corresponde, al nombre del Danielito, y también se le acusa, de otros hechos fuertes, cometidos, en la parte esta del país, no entiendo, no entiendo, como una persona, cometa tantos hechos, y después, es que es apresado, a Danielito se le acusa, también se le responsabiliza, en compañía de otros, del caso de la empresa, el soco, en San Berno, Macorís, usted recuerda, que atacaron esa empresa, creo que de agua, que está ubicada en el soco, una empresa, no sé qué tipo de empresa, y que los individuos, lograron escapar, y mediante una empresa, con su cuerpo, fueron interceptados, en los cañaverales, en la de Guaymarte, en donde dos de ellos, quedó, muy acervillados, por los agentes policiales, en donde un agente, en donde un agente, de la policía, también resultó herido, en ese caso, adelante Franklis, si recuerdo ese caso, muy bien, y entonces, le está involucrado, también está involucrado, en ese caso, el caso de Danielito, que fue apretado, con relación a la muerte, Rafael Silvestre, este taxista, que fue el caso, más reciente, ocurriendo, en esta provincia, de la Romana, y si las autoridades, policiales, siguen investigando, a este joven, dará algún resultado, de más casos, cometidos, no solo en la Romana, sino en otras localidades, de la parte esa del país, porque bueno, me pregunto, ¿cómo una persona, comete tantos hechos, delictivos, y, 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 y anda como si nada? Señores, que hay muchas cosas, que amparan a esa gente, desde la propia familia, que es la primera, que sabe todo lo que está haciendo, y lo protege, porque antes los delincuentes, vivían en pensiones, hombres de 40, 50 años, que robaban planchas de santo, y ahora, ahora vive con papá y mamá, esa es la gran diferencia, es como usted dice, cada tiempo papá y mamá, y se acuerdan tranquilos, y tranquilos, como nada, para eso que usted ve, que yo vivo hablando tanto, acá de esa situación, porque señores, está claro, es decir, ¿cómo usted sabe, que su hijo, es un delincuentano, que está matando gente, y usted permite, que se acueste tranquilo, en su casa, y usted dormir tranquilo, usted papá, mamá, dormir tranquilo, sabiendo que mató un taxista, y dejó su cuerpo quemado, por ahí, es decir, ¿cómo usted se siente, como padre, como madre, usted no tiene alma, usted no lo siente, usted no ve el sufrimiento, a los demás, por la televisión, por la radio, cuando se habla, de todo esto, y entonces, fíjese usted, oye por dios, fíjese usted, Cordero, Franklin Cordero, que cuando son apresados, están con la carita, de que así, que parecen unos muerticos, ¿entiendes? Bueno, ya empezó la safra azucarera, don Franklin Cordero, el pasado viernes, se inició, la safra azucarera, de la empresa, Central Manacor Corporation, y que recientemente, se realizó el acto, de la firma, del convenio, del pacto colectivo, entre las empresas, Consta Azucar, de Campo, Central Manacor, y otras empresas, en beneficio, de los colaboradores, y uno de los beneficios, es el 18% del aumento, del salario, y que por lo tanto, entra en vigencia, con este activo, desde el primero del mes, de diciembre, de este mes, que será gradual, ese aumento, del 18% gradual, así como también, tendrán beneficio, aquellos empleados, o colaboradores, que trabajan en altura, usted sabe que altura, cuando usted trabaja allá, si, pero no trabaja en altura, no, igual que yo, no trabaja en altura, no conocemos el término, el término, el término, y también, los empleados nocturnos, tendrán beneficios, adicionales, adicionales, wow, que lindo, usted habla, profesor, eso es, lápiz, y papel, gracias, bueno, con más informaciones, la iglesia, San Pablo, Fózbol, estuvo salvando, la Santa Eucaristía, en donde, la misma, fue presidida, por el obispo, de la Diosa, Jesús Marte Castro, en donde hizo la población, a seguir trabajando, hizo el llamado, a las autoridades, que hay que trabajar, por tener una ciudad, una sociedad, limpia, una sociedad, en donde no tengamos, delincuente, es que si nosotros, hacemos, nuestra parte, Franklin, en la estación de radio, José María, como reportero, tendríamos, otra sociedad, pero también, las iglesias, los clubes deportivos, algo que me gustó, algo que vi, y me gustó, recuerda esa frase, al doctor Franklin, del doctor, Águeda dos Ríos, del profesor, del doctor, Águeda dos Ríos, Águeda dos Ríos, doctor, Águeda dos Ríos, algo que vi, y si me gustó, bueno, la actividad realizada, por el senador, de la Romana, el doctor Iván Silva, en el club, San Martín de Porres, fue muy institucional, ya no me olvidaste, hombre, cuantos jóvenes, Franklin, de los diferentes, centros educativos, los cuales recibieron, un pergamino, un certificado, por haber participado, en las, diferentes conferencias, de liderazgo, llevando a cabo, en el programa, Juventud, Aprende, Aprende y Emprende, Sí, Sí, que el senador busca, Sí, ese programa es patrocinado, por, ese programa de capacitación, es patrocinado, por el senador, del PRM, Iván Silva, Sí, pero, es un programa, es un programa, a través del Senado, de la República, y él es el presidente, de la Comisión, de la Juventud, ¿me escuchó, profesor? Sí, claro, de la Comisión, permanente, de la Juventud, pero bueno, ¿cómo va a ser, es decir, de la Juventud? Sí, el presidente, Iván, digo, de la Juventud, en la, en la Cámara del Senado, como senador, como senador, bueno, un senador joven, sí, es un senador joven, que tú, Franklin, es más joven, que yo, pero yo, pero yo, me pasa de 50 años, yo la 50, yo la he cruzado en la calle, dígame, yo la he cruzado en la calle, profesor, díjese, y saludos para el profesor, Vladimir Martínez, sí, aquí está, me quito el sombrero, de su presente, saludo hermano, querido, es un placer, siempre escuchar su voz, amén, amén, profesor, un honor, un orgullo de ser amigo suyo, de verdad, yo, también mi amigo, está mi profesor, desde cuando éramos centralita, centralita, wow, cuánto tiempo, los tres, que éramos los tres centralitas, sí, 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 Franklin tiene el mismo estilo, Franklin sano, saludable, gracias, igual, Franklin está igualito, no sé, bueno, igualito, yo poniéndome viejo, y Franklin igualito, tiene que estar igualito, si no trabaja, aquí no trabaja, no, porque no trabaja, yo sí tengo, yo sí tengo problemas, y muchos, aquí puede estar con el espejo, y ya anda con bastón ahí, pero lo importante, es que estamos vivos, y echándose adelante, gracias a la vida, yo finalizo, ustedes muchas gracias, el nombre nos dice, José Báez, seguirá paso a paso, minuto a minuto, metro a mes, este lunes, ya el sol, hizo su salida, y por lo tanto, tenemos un ambiente, sumamente agradable, en nuestra ciudad de la Romana, a los amigos, que sigan la sintonía, con ese espacio, el desayuno musical, gracias a José Báez Rodríguez, por este reporte, y de inmediato, vamos a permitir que salude, el pueblo de Román, y nos vamos a una pausa, a Vladimir Martínez, saludos, saludos, buenos días, como dice el amigo Franklin, saludos a la Romana, a la región este, siempre es un placer inmenso, estar en esta tribuna, en esta tribuna de información, esta mañana linda, y bueno, vamos a la pausa, y venimos con más informaciones,